¿Qué pasa con los capítulos de los que hemos grabado? Incluso había gente del equipo que decía que eran mejores que el mejor de la temporada anterior, o sea que estamos muy contentos. Es que ese es el gran misterio que no se puede desvelar. ¿Qué te podría decir que no destripara nada? Pues bueno, vamos a seguir peleando. Lo que no te puedo decir, hay uno... Bueno, no es que no te puedo decir nada porque entonces te destripo la cosa, pero la cosa va muy bien. Yo creo que está al rojo vivo en esta segunda temporada, más todavía. Es difícil, sabes, porque... O sea, yo por lo menos como actor lo que siento cuando estoy en plató es que tengo la concentración más agarrada. Y en exteriores, a mí cuando vengo a Asturias digo, bueno, voy a concentrarme porque es que estás aquí con este paisaje, con este día, con las montañas, o cuando estamos en el mar y enseguida es como que te relajas y dices, bueno, estoy aquí de vacaciones, ¿no? Y en ese sentido es más difícil mantener la concentración agarrada, pero también tiene algo que, bueno, vienes a esta casa y simplemente miras a la casa y ya te inspiras, ¿no? Estás ahí, te da una cosa especial como actor o cuando estás en los acantilados o en la playa, no sé, hay algo que también es muy fácil inspirarse ahí. O sea, que es bueno por un lado y malo por otro, ¿no? Pues bien, en general la verdad es que la calidad profesional de la gente es impresionante. Y luego, en un trabajo tan sumamente estresante y enloquecido como es este, porque vamos todos, ya habéis podido imaginaros con lo que habéis visto, pues estamos un poco enloquecidos y ahí en ese nivel de tensión pues a veces surgen fricciones. Sería mentira decir otra cosa, mentiría si te dijera otra cosa, pero no creo que sea nada más allá de lo que es consustancial a un trabajo estresante, ¿no? En el fondo eso, si hay algún problema, luego se soluciona y yo creo que el rollo que tenemos los actores, los directores, el equipo técnico es muy bueno. La gente está mosqueadísima, me dicen, pero ¿cuándo la vais a poner? Es que ya se me están pasando las ganas de verla. Y yo, pero yo no puedo decir nada, es una cosa de televisión. La verdad es que estamos un poco también, porque hemos ido, ya estamos casi acabando la segunda temporada y vamos a empezar dentro de nada la tercera y cuando se está emitiendo y estás haciendo tienes como una devolución, ¿no? Lo vas viendo, incluso testas a la gente lo que va opinando y tal y es más sencillo. Aquí estamos un poco como sin ver el producto ni la reacción que eso produce, ¿no? Entonces es un poco fastidioso. Eso siempre, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, como es algo que no puedes controlar como actor, que depende, no sé, de qué depende lo de las audiencias, pues yo en ese sentido estoy relajado. Si fuera mal, pues no estaría tan relajado, pero como no lo sabemos, a mí lo que más me interesa es lo que, es, no sé, testar eso, la reacción del público, ¿no? Porque en la temporada pasada, bueno, ya sabes, la gente lo vive tanto, tanto, que es que te comentan hasta los detalles más mínimos, que eso es la prueba de que están enganchados, ¿no? Me dicen unas lindezas increíbles y no puedo repetir aquí, pero vamos, de que lo más suave es eres malo, eres muy malo, Marqués, y lo demás ya son palabras mayores, pero la gente me lo dice con mucho cariño, es verdad que me dicen que soy muy malo y muy cabroncete, pero luego, no sé, mi personaje yo siento que les gusta. Tengo ahí varias películas por estrenar, una que es la de Gordos, de Daniel Sánchez Arevalo, Vidas Pequeñas, de Enrique Gabriel, que también se estrena, no sé cuándo, la de Dani tampoco sé cuándo se estrenará, la de Gordos, ¿no? Pero en el fondo, no quiero, me han ofrecido cosas de teatro y tal, y el año pasado estuve haciendo teatro y combinándolo con la serie y acabé turulato, entonces prefiero estar centrado aquí y tener un poco de vida y que no volverme loco, ¿no?, trabajando. O sea que aquí con la señora, hasta que terminemos, espero no engancharme a ningún otro proyecto, estar coherente y cuerdo y no engancharme a otra cosa, porque luego lo pasas un poco mal combinando cosas, ¿no? ¡Gracias!